muy buenas a todos como dicen que le va soy la 202 en este vídeo les acerco información de los sistemas antiaéreos de medio y largo alcance de interés de la fuerza de la argentina auspicia este vídeo de tal vez indumentaria y accesorios el día de hoy y gracias a la publicación del sitio amigo pucará punto rg que tuvo la posibilidad de entrevistar al titular de la dirección general de materiales de la fuerza de la argentina vigadier pablo jaime solé a quien consultaron sobre el futuro sistema antiaéreo de media y alta cota para la fuerza argentina se encontrarían analizando a nivel del estado mayor conjunto propuestas recibidas por algunas empresas chinas y de turquía para el segundo y tercer anillo de defensa antiaérea que complementarían a los rbs 70 ng de corta distancia dichas propuestas serían de interés pero una inversión de este tipo conlleva una erogación presupuestaria que insumiría el 100% del fondef ahora bien y ya en carácter de opinión personal este costo limitaría en primera instancia y pese al interés una compra de ambos sistemas en cantidades necesarias pero nada impediría seguir la línea lógica que sería en primer lugar ir por el segundo anillo de media distancia para en una última instancia completar el tercero con respecto a las propuestas y sin tener detalles de las mismas se puede esperar que el segundo anillo por el lado de china este dado por el hq 16 que no es otra cosa que un derivado del buc ruso con un alcance de 40 kilómetros y el tercero el hq 9 que es un derivado del s 300 con 120 kilómetros de alcance también de factoría rusa por el lado de turquía dispone de una familia de misiles antiaéreos llamados gizar que en su versión media gizar o cuenta con un alcance de 25 kilómetros y la gizar u de largo alcance con una distancia superior a los 100 kilómetros todo esto en base a los misiles más conocidos disponibles por ambos países y bueno gente este es el vídeo de hoy y antes que nada antes de que empiecen a generarse falsas expectativas esto es sólo propuestas no hay por lo menos a corto mediano plazo posibilidades de concretar dicha adquisición y